A ver, Camilo, para que no diga que hoy de una... ¿Estamos hablando de Alex? No, claro, es lo que quieran. Oiga, Gustavo, aquí, en Semana, denunciamos las pruebas de Aida Merlano. Yo creo que ustedes lo saben. Ustedes lo saben, sí. Me hubiera gustado la crítica alrededor del enorme machismo desplegado contra Aida Merlano. Mire, yo me fui hasta... ¿Sabe una cosa? Yo me fui hasta Caracas. En el nombre del pacto histórico digo, lo que hay ahí es completamente la destrucción de una mujer desde el punto de vista físico, digno, político, por manos de un hombre. Sexual, violada. Un hombre que es amigo del gobierno, que tiene el poder, que tiene el poder de Barranquilla, que tiene el dinero y que la prensa lo ha prohijado. No me refiero a ti, Vicky. Gracias. Pero indudablemente hay un poder de encubrimiento. Tiene la fiscalía, al tener la fiscalía tiene el poder de la investigación del crimen y a él se les indica del crimen, en qué circunstancias que estamos en Colombia. Entonces, el criminal supuesto, hay que poner esa frase o si no voy a la Corte Suprema, tiene el poder de la fiscalía que lo debe investigar a él. Y por el uso de ese poder inmenso del Estado, entonces destruye una mujer, la encarcela, la hace liberar y dice ella, la intentan matar, solo porque tiene una verdad que no es conveniente. Por una verdad no conveniente, una mujer va a ser destruida, una que es senadora de la República. Yo me fui a Caracas y la entrevisté y fui la primera periodista que lo hizo. Entonces, yo estoy libre de ese pecado. Y tenga la seguridad que no le pido a Guaidó. Y en mucho estoy de acuerdo con usted, pero le estaba preguntando porque a Córdoba. Me voy a apoyar en la delegación que fue de los Estados Unidos a Caracas para que se traiga a Ida Merlano a declarar su verdad ante la justicia. Gracias.